Sí señores, sí señores, toda la gente que está esperando ahí ese posible jailbreak en PS4, versiones superiores a 9.0.0, puede que se venga algo bastante interesante también para PlayStation 5. Ahora ya esto es un lío, ya no sabemos si... porque hasta el día de hoy sabíamos que esto era para la 7.61 el Blu-ray disc de The Flow, ¿vale? Hasta 7.61. Luego había otro, el PS Free, que es hasta la 5.50 WebKit, ¿vale? Pero estamos ahora cecochao, tengo que agradecer a cecochao que me ha mandado hoy esta tarde un link de una vulnerabilidad que ha soltado The Flow, que le han pagado aquí como estáis viendo Sony PlayStation. Le acaba de pagar 10.000 dólares porque han encontrado, porque cree Sony PlayStation que la vulnerabilidad, o sea, la brecha de seguridad era high, o sea, era fuerte y ha sido recompensado con 10.000 dólares a cambio, ¿vale? Así que Sony ahora, cuando lo va a parchear. Obviamente, todo esto va a ser parcheado, en firmware a lo mejor ya está parcheado en el último, pero veremos si Sony hace aquí algún movimiento, ¿vale? Además tengo que deciros que la escena de PS4 y PS5 da bastante asco, ¿sabéis por qué? Porque en las otras escenas donde todo va muy bien es porque no existe o no existía este puto programa del Bounty, ¿no? De HackerOne, que es donde la gente pues va ahí y ganan dinero, que yo lo veo muy bien, ¿vale? Pero de ahí vienen las mierdas de escena que tenemos en PS4 y PS5 es gracias a HackerOne, ¿vale? Ya que si no existiera esto, todos lo liberarían, pam, a saco, ya sea de forma anónima y claro, y con esto pues tienes que ir todo más lento, cuando Sony lo parchea y les da permiso para un desclose es cuando lo publican, ¿vale? Así que tenemos nuevo, nueva posibilidad, incluso Cecochao dice que, está clarísimo, los últimos exploits, incluso el de 9.00, el de la vulnerabilidad del USB, XFAT, pues fue un hack que también le pagaron a TheFlow 10.000 dólares, así que estamos hablando, como dice Cecochao, 10.000 dólares, estamos hablando, chicos, de que esto va a ser un hack a nivel de Kerner, o sea, un hack de los gordos Y no se sabe exactamente, bueno, Cecochao lo que ha dicho básicamente en su Twitter, es que cree que esto va a desenfocarse, va a enfocarse en el firmware, pues 9... a partir de 9.00, va, básicamente O sea, 11... hasta 11.02 tenemos que ver si se ha sido parcheado de PS4 o la 8.40 de PS5 ¿Vale? O sea, atención a todos los usuarios con intención o con espera que están ahí esperando desde hace tiempo un jailbreak Estarás atentos, porque posiblemente ahora no actualizáis bajo ningún concepto Cuando Sony lance una actualización, quizás para parchar todo eso, no actualicéis vuestra consola, desconectadla de internet ya mismo Porque aquí seguramente va a aterrizar un hack completo ¿Vale? Así que como siempre chicos, suscribiros Si gustó la información, sobre todo, like Para apoyar el contenido, os traeré la información más detallada posible Conforme se vaya desarrollando todo esto Y nada, enhorabuena Y sobre todo, a toda esta gente paciente que está esperando un hack Ya sabéis Que seguramente se viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!